Chicos, ¿recuerdan que Paola me bajó de Maestro a Diamante 4? Lo máximo que pude hacer fue dejarlo en Diamante 4 Bueno, el día de hoy me voy a vengar ¿Qué? Me voy a cambiar de nombre a Soy de Ana Que es el nombre de mi ex ¡Tengo miedo! Ya me cambié el nombre Esto se va a poner feo Dale amor, acétamelo a Soli No, no me ha llegado Sí, es ese, soy ese Vamos, sí ¿Me cambiaste el nombre? Sí, me coloqué Soy de Ana ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque yo una vez fui de ella y lo sigo siendo El macho ¿En serio? Sí, en serio, en serio ¿Qué pasó? Me está faltando el respeto, oye ¿Pero qué pasa? ¡No, el celular! ¡No! ¡No! Me tiró el celular A ver si prende Uy, bueno, hasta ahí tanto ¡No! ¡Se partió!